Es lo que aquí se conoce como el radar de adhesivo, que todo el mundo dice que es para que esperar que nos llamen los marcianos. Bueno, otra de las historias que se escondieron es que la defensa del morro más exitosa que fue contra los holandeses la dirigió un puertorriqueño, Guantiaméxica. Y el homenaje que hay en el campo del morro es al gobernador español Juan de Haro y no al héroe de la resistencia que fue Juan de Améxica. Ese es otro de los embustes de la historia que escribieron los que ganan. La historia, lo que se llama la historia, no es otra cosa que una narración idéntica a la narración que hace un novelista. La historia no es más que otra forma de narrar el principal teórico que ha logrado producir esto como una verdad que se llama Hayden White. Ha dicho en unos libros maravillosos, la historia no es más que otra forma de narrar y es tan válida.